La entrevista ¿Se modifican las intenciones de la visita con lo que ha ocurrido? Diputado, después de lo que dejó en evidencia esta zorra o esta revisión que hizo el ejército el pasado viernes, jueves para amanecer el viernes, ¿quién queda por ver? No, mira, la intención, independientemente de la sorpresa que nos llevamos al encontrar por parte del ejército y la Secretaría de Salud Pública armas de alto calibre, bueno, nosotros seguimos con la intención de verificar de manera física las condiciones como se encuentran las instalaciones del penal y seguir de alguna manera con el proyecto. Esto no nos puede detener la intención de esta visita, no es encontrarnos ahora nosotros con más armas o más drogas. Ese es un punto que ya está investigando la Procuraduría General de la República, que hará lo propio la Secretaría de Salud Pública, y nosotros tenemos que seguir trabajando. Tenemos un foco rojo en este momento, pero no podemos parar por eso el trabajo y las visitas a los demás entes penitenciarios. Pero todos los demás que podrían llegar a ver, pues es lo que ya está ampliamente documentado, cuántos internos hay, que el penal es para una capacidad mucho menor, el hacinamiento que se tiene, la falta de información, la falta de los sistemas de trabajo adentro de los propios penales, la insuficiencia de ellos, etc. Así es bien, lo que hemos hecho nosotros es recabar el trabajo de las pasadas legislaturas, no venimos a descubrir el hilo negro ni en esta visita a darnos cuenta de cosas nuevas, simplemente la comisión como parte de su programa de trabajo tendrá que visitar las instalaciones, verificar cuáles han sido las mejoras, cuáles son los proyectos y ver desde la instancia del Poder Legislativo cómo podemos cooperar nosotros para que las cosas mejoren. El Poder Ejecutivo tiene que hacer su trabajo en el área de seguridad pública, en el área de Procuración de Justicia, tendremos que coordinarnos también con el Poder Judicial para que se agilicen las sentencias, habiéndose integrado de manera correcta las obligaciones previas por parte de la Procuraduría, y también estaremos haciendo un exhorto para que también los reos y los internos federales de alguna manera puedan llegar a cubrirse sus sentencias de manera adecuada. Se cubren de manera adecuada, nada más que no donde debieran, ¿no? Así es, tenemos cerca de 5.000 reos en los penales estatales que deberán ser trasladados, hay cerca de 9 penales a nivel nacional que se están construyendo y tendrán que ser trasladados, y a lo que nos referimos en coordinar a distintas instancias, tenemos cerca de 45% de los reos que no se les ha dictado sentencia. Tenemos que agilizar la integración de los expedientes que se dicten las sentencias para que tenga certidumbre jurídica cada uno de los internos. Ahí está el Poder Judicial, y para eso no adquirir el penal, diputado. ¿Mandé? Ah, no, claro. Ahí está el Poder Judicial, y para eso no adquirir el penal. La visita a los penales, como te comento, es verificar las condiciones de la infraestructura de cada uno de los penales, es parte de un trabajo, no vamos a descubrir, insisto, nada nuevo. Queremos nosotros contribuir desde el legislativo para que se mejoren las condiciones, y es parte de un proyecto de trabajo que nosotros queremos hacer desde el Congreso, coordinarnos con las demás instancias, y efectivamente eso no se hace desde los penales, pero tenemos que tener conocimiento, las leyes no se hacen desde un escritorio sobre la rodilla, tenemos que conocer el campo, tenemos que coordinarnos con las demás instancias, y es lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo, ¿no?, que redoblen los esfuerzos para que se mejoren las condiciones en los penales, y tendremos que estar trabajando con cada una de las instancias, y es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Diputado, ¿hasta dónde podrán ver? Porque, pues, no va a ser una visita sumamente guiada, donde pues vean lo que está más bonito. Ah, efectivamente, pues no son visitas coordinadas con la Secretaría de Seguridad Pública, no podemos, como algunos compañeros, lo han dicho, llegar y hacer una visita sorpresa, son penales de seguridad, y no podemos llegar y decir, ya llegaron los diputados, déjame entrar. Claro que son visitas guiadas, claro que son visitas donde tenemos que conocer parte de los centros penitenciarios, los informes ya están, conocemos los problemas que hay dentro de los penales, y eso no lo hemos negado. Nosotros no pretendemos encontrarnos nada nuevo, lo que pretendemos es ver cómo resolvemos este tema de fondo, y poniéndonos todos a trabajar, tenemos que buscar las soluciones, ya sabemos cuál es el problema, tú lo has dicho que es un tema que ya se había señalado, entonces hay que ver cómo le salimos a este problema, ¿no? Bueno, diputado, ojalá que les vaya muy bien allá, y que pues sirva, sirva efectivamente de algo así. Yo todavía no le veo por dónde, diputado, pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado que tenemos en esta visita. Y por otro lado, ¿los diputados privistas se bajaron de la visita o no que iban a ir? No, ya habían confirmado algunos diputados de asistir a Puente Grande, ellos dicen que no hay condiciones en los reclusorios de Puente Grande. Efectivamente tenemos un problema localizado en el preventivo, que es el problema más grave que tenemos en este momento. En los otros centros penitenciarios sabemos que también hay problemas, entonces nosotros debemos de continuar con las visitas. El preventivo no es el único centro penitenciario en el Estado, y no por eso vamos a parar el trabajo, y no por eso vamos a dejar ir a los demás centros penitenciarios. El trabajo tiene que seguir, y ahí es donde invito yo a mis compañeros diputados que no politicemos el tema, que nos pongamos a trabajar y que busquemos cómo solucionamos este problema. Bien, diputado, y en torno a esto que se encontró por parte del Ejército, ¿están pidiendo los diputados del PRI, las comisiones de justicia y de seguridad, que sea la PGR quien atraiga la investigación completa del caso? Segundo, no nada más respecto de las armas y respecto de la droga localizada ahí, sino incluso de la administración del penal, que pues sí ha dejado mucho credencia. ¿Estarías de acuerdo con esto, que la PGR revise todo el sistema? Mire, efectivamente ya la Procuraduría trajo el caso en cuanto al armamento y en cuanto a las drogas. La Secretaría de Seguridad Pública está tratando el tema de las comisiones que pudo haber en los penales para ingresar el armamento y nosotros estamos de acuerdo en todo aquello que mejore las condiciones y que nos lleve a investigar de fondo quiénes son los responsables. Insisto, no podemos politizar este tema. Si la Procuraduría tiene que atraer el caso, nosotros lo vamos a apoyar, pero le tendremos que exigir al Ejecutivo que se haga responsable, por supuesto, de las acciones y de las omisiones que ocurrieron en los centros beneficios. ¿Qué es esto, diputado? ¿Exigir al Ejecutivo que se haga responsable? ¿Qué significa? Exigir que se realicen las investigaciones correspondientes. Nosotros estamos para apoyar la coordinación de trabajo entre el Ejecutivo y entre el Legislativo. Lo que estamos pidiendo es que se realicen de manera pronta y expedita las investigaciones que lleguemos al fondo para saber quiénes fueron los responsables o quiénes permitieron a través de su misión que ingresaran las armas al centro penitenciario. Si es la Procuraduría que ya esté investigando el tema de las armas y tiene que atraer el caso, nosotros lo apoyaremos, pero tenemos que tener un trabajo coordinado y corresponsable entre cada una de las autoridades. No nos podemos los diputados pasar declarando si opinamos sobre determinado tema. Hay de alguna manera clara quién tiene que de alguna manera realizar determinadas investigaciones y es lo que vamos a apoyar nosotros. ¿Confiarías en una investigación, diputado, que realice la Secretaría de Seguridad Pública, siendo que es al interior de la Secretaría de Seguridad donde ocurre este desorden? Nosotros tenemos que partir de la confianza en las instituciones. Yo no estoy en posición de desacreditar a ninguna institución. Estoy en la posición de apoyar en lo que concierne al Poder Legislativo para que se aceleren las investigaciones. Y lo que tengamos que hacer y lo que tengamos que exigir como diputados...